Tiempo, se va a votar orden del día 65, sírvanse a marcar su voto. Mientras tanto agradezco a todos y todas las personas que vinieron a acompañarnos en el tratamiento de la ley. Gracias. Gracias. Tiempo, le voy a tomar el voto a viva voz a los diputados de Marchi, que no hizo uso de su voto, afirmativo de Marchi. Al diputado Bárbaro Héctor, afirmativo. Y a la diputada Soher Elzucaría, que no le registró el voto al sistema. Afirmativo, presidente. Gracias. Por secretaría se dará lectura del resultado. 218 afirmativos, 1 negativo, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!